Modelo educativo, maestrías CAMIPER. Con un aprendizaje basado en competencias y resolución de casos. Con clases en vivo y clases multimedia. Presentamos nuestros instrumentos metodológicos. Globalización 4.0 brinda contenido sobre avances e investigaciones actuales. Mobile Learning permite adquirir conocimientos las 24 horas del día, a través de cualquier dispositivo. Foro colaborativo. Motiva la interacción entre los estudiantes mediante un tema de actualidad. Virtual Lab. Presenta análisis y casos de estudios relacionados a un tema de interés. Webinars. Videoconferencias en tiempo real impartidas por gerentes, científicos e investigadores, expertos en el tema. Offline. Adquiere información y contenidos offline a través de CAMIPER Podcast y CAMIPER eBook. Consult. Recibe respuestas de forma online y offline por medio de nuestro staff de especialistas. Presentamos nuestras actividades de investigación. Líneas de investigación. El estudiante define un tema de investigación, desarrollando nuevas prácticas tecnológicas de la línea escogida. Social Learning. Explora casuística antecedentes y aplicaciones que corroboren la línea de investigación. Trabajo integrador. El estudiante elabora un ensayo crítico plasmando los conocimientos adquiridos en cada curso. Global Alumni. Orientada a generar networking entre nuestros estudiantes, con acceso gratuito a conferencias, congresos y webinars. Bolsa de trabajo. Generamos alianzas estratégicas con empresas en el mundo, enfocadas en el crecimiento laboral de nuestros estudiantes. El modelo educativo CAMIPER te permitirá solucionar problemas en tu área de trabajo. Generar más ingresos y reconocimiento dentro del sector. Acompañados de la mejor plana docente, con alumnos en más de 18 países. CAMIPER. Escuela de Altos Estudios. Cámara Minera del Perú. Cámara Minera del Perú.